Hoy lanzamos la segunda convocatoria del Premio NOVA. Un galardón que busca motivar en empresas de todos los rubros el interés por la innovación y todo lo que esto aporta a la productividad y la competitividad. El premio, como ya se mencionó, es una iniciativa coordinada por la ANI y en la que participan distintas cámaras empresariales e instituciones sociales y públicas. Fuma parte de una estrategia de promoción de la cultura innovadora. El desarrollo de la innovación en un país depende de los instrumentos que se promuevan desde las políticas públicas respectivas, pero también de generar un nivel de cultura a nivel societario, de tal manera que la propensión a la innovación sea estimulada, sea de alguna manera paradigmatizada y de esa forma sea un referente para avanzar en todos los terrenos de la vida, no solo a nivel empresarial. Parte de este tipo de iniciativas destacan dos aspectos. Uno, la necesidad de actuar de manera coordinada y cooperando entre todos aquellos que tienen esta voluntad de impulsar a crear, emprender e innovar. Y en segundo lugar, seguir sumando señales que establezcan que, además de las valoraciones privadas que necesariamente tienen que haber en los temas vinculados a la innovación y al emprendedurismo, necesariamente tiene que haber señales que la sociedad en su conjunto emita para favorecer este tipo de actividades. Lo más importante de esta instancia y del proceso que se inicia hoy no es pensar en quién va a ser el galardonado o quiénes van a ser los galardonados, sino impulsar a que sea un elevado número de empresas y emprendedores que quieran participar de este emprendimiento y que, además, lo que presenten para ser beneficiarios, para ser quienes reciban el premio, sea verdaderamente una innovación, que sea verdaderamente algo que merece el reconocimiento social. El compromiso de todas las instituciones que participamos de esta iniciativa en el sentido de promover la innovación, que es una innovación aplicada. Es decir, estas innovaciones se tienen que traducir en mejores resultados de gestión en las empresas, no sólo en el área tecnológica, sino en los distintos procesos que ayudan a crear valor, a ser más eficientes las empresas y, en definitiva, promover un mejor desarrollo de toda nuestra sociedad.